Azuqueca ha sido la sede este fin de semana del campeonato de trial bici en España. Saltos imposibles, equilibrios y piruetas de los mejores de toda la península... ...los que pudimos ver en el circuito de trial de la avenida de la industria... ...bajo un sol y calor de justicia. Más de 200 participantes llegados desde puntos como Asturias, País Vasco... ...Valencia y Cataluña, entre otros. La competición tuvo las categorías de promesa, principiante, alevín, infantil... ...cadete, junior 20 y 26 pulgadas y élite 20 y 26 pulgadas, además de máster... ...todas ellas en categoría masculina. En femenina, las categorías que participaron fueron las de féminas escuela, cadete y élite... ...entre ellas Paula y Lucía, dos azudenses que dieron lo mejor de sí en este campeonato... ...quedando Lucía en tercera posición en la categoría alevín femenino. En la categoría 20 pulgadas élite, Borja Cornejos quedó primero, seguido de Benito Ross y John Areito. En élite...